pero se lo mientras lo mínimo asilo de soldado es condón y bañarse esa esa pedra dotas y santagopro 1 muchas gracias por tu suscripción no manches, es que bañense, cortense las uñas cabrones, no mames, peínate sobre todo atrás de las pinches orejas, lávense cierren el baño, no mames, cierren el baño no dejen colgada su pinche, no dejen el tubito, ese tubito que está al lado del lavabo ahí no dejen su pinche toalla, cerdo, mugroso pidan sus propias papitas, no manches que luego nada más andan ahí agarrando y luego vengan a dormir temprano, que no mames, nada más por andar ahí jugando con sus pendejos amigos de Discord me cagas Plesno, yo así, ya Jutz me cagas Plesno, me cagas Plesno, me cagas, en serio si tiene un amigo que se llama Plesno, probablemente es pendejo ya cálmate, y si tiene un amigo que se llama Beth júntense con ese güey, aprendanle algo chingada dos consejitos calados cabrón ya, ya, ya ay güey ay, quién sabe, quién sabe debería enojarme porque mi novia sube a su Facebook fotos de tipos más guapos que yo ¿qué? depende con qué intención pues habla con ella, o sea, qué tal si sube memes del esquizo y pues armada habla con ella, porque pues si es así de, oye, sé que somos novios y finalmente, pues, la cosa va derecha, ¿no? pero... ¿Puedo contar la anécdota de Jalisco? claro es que... no sé cuál es, pero adelante cuando vi una chava bonita ajá cuando el chico es que estábamos en Jalisco y pasó una chava y la vi y le dije, o sea, ay, cómo se ve, yo quiero ese estilo y se dice, ¿cuál chica? como la que acaba de pasar enfrente de nosotros dice, no, es que yo no la veo ¿cómo dijiste? ah, le dije, lo siento, pero... yo ya no puedo ver otra mujer ajá, y era un viaje de familia, entonces escuchó mi mamá y hasta mi mamá empezó así de... ¡ay, no! o sea, la, la, mi suegra, mi suegra y la justa estaban así diciéndome ¡ay, no! ¿cómo no vas a ver otras mujeres? y todo eso y yo así de... no así de, lo siento, pero, lo siento, pero Dios God dice que nada más tengo que ver a mi novia así, madre, estás con que... sí, claro, y dice, ¿cómo no vas a verla? anda, casi me gano unos madrazos de mi suegra, pero ella andaba defendiendo, defendiendo mis ideales, chao gracias, el ansioso cebo este vato, pero si no te estoy diciendo que la veas en un sentido ojento, te dije que mira su estilo, no, no, no la justa yo no veo, no veo, no veo la justa así, con su cara así, limpiéndose el sudor este vato ¿saben por qué César usa así el cabello? es como los caballos para que no vean los labios sí, 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 chavos ahí el César diciendo de la señorita, no, es que yo no veo, yo no veo sus piernas de forma sexual, yo las veo de hecho como... como puntas de un pañuelo las puntas de un pañuelo del aborto, no manches, no, macizo, eh no, nada más, dije, manners make it men ay, perro, y la justa así de, la neta, poco no se te antoja ver unas muchachotas este vato, no, tampoco vámonos acá, vámonos acá, no se te antoja ver unas rucas este vato tampoco así pero a veces sí es porque, miren, esa chica se ve muy linda y se hace así de, ¿eh? ¿eh? big box cat ah es el sí, ¿puedo traer al Michi? ¿eh? ¿puedo presumir al Michi? no bueno, si quieres, sí, pues sí voy a presumirles al Michi que no es mi Michi pero que quiero mucho a ese Michi el Death hace 10 mundos con 10 granjas de cada material posible el TikTok que salió por ese video es alto, es tu por sí, lo sé oye, es que eso sí vas a ver el E3 ¿y qué van a anunciar? de ahora en adelante podrás emular el Wii U en tu Wii digo, en tu, en tu Switch no mames, eres un gran avance, cabrón espérate vas a poder emular el, el, el Wii U en tu Switch para que puedas jugar, rejugar todos los juegos rejugar juegos wow mientras hago del baño gracias y comprarlos a 70 dólares miren, miren ese es el Michi es el calabazo o sea, es que no mames y ya después, ¿qué? ¿quién falta? xbox xbox al final sale y dice no manches banda este, estamos tratando de conseguir permisos de los gobiernos para que las pilas salgan más baratas ay wey o sea, casi se puede jugar wey inalámbrico o no, o sea digo, si se puede jugar alámbrico ¿sí sabías? sí ¿tu celular tiene pila recargable? sí wey ¿por qué tu control no? cállate pendejo tú no sabes el calabazas no manches el calabazas exquiso, me cambié de carrera ingeniería eléctrica a ingeniería computacional desde eso recibo comentarios cagones de que me cagaré de hambre pero ingeniería computación eso estudió mi carnal y le va muy bien digo, viva aquí conmigo sabes o sea, vivimos en un buen lugar ingeniería computacional eso es como que de las carreras que van a repuntar ahí para el futuro mi loco ya no viste le mandaron cimbitazos al al bimichi bueno, ahorita le digo a Huss a Hussberg este hola, esquizo mi amigo mi amigo tiene un problema bien cañón yo tengo una hermana dice ese es el problema del amigo yo tengo una hermana menor de 12 años ¿me estás suscrito a? ajá jato yo tengo una hermana menor de 12 años llamada melisa pero le empecé a decir yui de cariño cuando me hizo otaku a los 15 después se hizo fan del anime a los 11 actualmente he hecho algo tan terrible que no puedo dormir no viejo prefiero no seguir leyendo en serio prefiero pensar que esa mierda es falsa y lo mejor que puedes hacer por tu amigo es decirle a sus papás en esta intervención psicológica ese güey mínimo 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 o sea verdaderamente hola Neximil si ojalá el Cesar comenzando el directo chavos estoy bien ansioso bien estresado quiero responder cosas más relax esquizo que hago si que si cometí el crimen ese guerra en Bosnia ay cabrón no tranquilo gracias el salve el salve gracias este de música ligera mi cerebro va a explotar de acuerdo bueno chicos eso fue 5 minutos de inteligencia compleja esto fue un poco de todo vaya a continuación vamos a ver una bicicleta el canal de un poco de todo no es nada malo pero me da mucha risa que a veces es como wow ese mouse ese mouse se ve muy útil y es como de sí lo sé wow esa niebla esa niebla es bastante blanca sí y es así como de viejo o sea está bien no sé me imagino que a mucha banda sí le gusta eso no a mí solo me saca mucho de de mood ahí no donde creen creo que en cuanto a la música no puede haber objetividad porque no hay un parámetro para evaluar cuál es mejor o peor todo es cuestión de los gustos lo que sí puede haber es objetividad el mensaje letras mmm no como como me dices que una letra es mejor que otra o sea no creo que no se refería a eso pero porque si la neta o sea a ver a ver a ver si te refieres a lo que creo que te refieres o sea no pones la letra ahí de Starway to Haven y vas a decir menuda mierda de letra por supuesto o sea pones este rock and roll o black dog de de Led Zeppelin la comparas yo que sé con dance me to the end of love de Leonard Cohen y pues quedan pañales esa canción oye hoy fue la de tres ¿no? no es mañana chale ah chale no va a poder hacer el chupistri esquizo asli del mito de sisifo si porque crees que puedas dar consejos o hablar de ciertos temas porque me ha pasado mucha mierda y porque he visto a mucha gente pasar mucha mierda y los he observado bien para aprender de ellos y no caer en sus errores literal por eso o sea esa es la mayor razón y como siempre mis consejos son consejos no son una guía de así así carnal así lo tienes que hacer chingada madre ¿no? y siempre que siento que algo me rebasa si les digo carnalito la verdad aquí no sé ahora esquizo podrías mandar un saludo a mi a mi amigo Balan saludos al Balan ay le maman tus videos muchas gracias a mi maria saludotes Balan Yoshi ¿cómo se llama el gatito y el dibujo? ¿cómo se llama el gatito y el dibujo eres tú? y alguien más vampirizados oh ya muchas gracias Yoxi pregunta palples no ¿crees que exista objetividad dentro de la música? es decir ¿puedo decir que un género es superior al otro de manera objetiva? ojo ojo hola culi se viene desplante de intelectualidad perros pero esto va a ser todo por hoy espero que os haya gustado la experiencia y nos vemos muy muy pronto adiós